Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. A raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las repercusiones en Huawei, se está hablando mucho de la tecnología 5G. Frank nos va a explicar esto. Y efectivamente amigos, a partir de todo este conflicto internacional entre Estados Unidos y China, y específicamente que involucra la empresa Huawei, se ha venido hablando sobre el 5G. Pero, ¿qué exactamente implica la tecnología 5G? Para ello, primero tenemos que definir los dos elementos que tiene la palabra 5G, el número 5 y la letra G. Para empezar, la letra G significa generación. Y como saben ustedes, no ha nacido recién. Ha venido desarrollándose durante mucho tiempo. Por ejemplo, hace aproximadamente 20 o 25 años, apareció la tecnología 1G, aquella que nos permitía comunicarnos entre dos dispositivos, como por ejemplo los teléfonos, sin la necesidad de tener un cable directo conectado a él, es decir, los teléfonos celulares. Después de esta tecnología, apareció la tecnología 2G, o la segunda generación, que básicamente permitía enviar mensajes de texto entre dispositivos. Sucesivamente apareció la tecnología 3G, que fue la más importante de todas. ¿Por qué? Porque permitió la conectividad a internet. Después de esta, apareció una más, la 4G, que fue muy importante debido a que nos permitía enviar archivos multimedia, películas, música, imágenes a otros dispositivos. Y finalmente la tecnología 5G, que es la que estamos hablando ahora, que es muy relevante, porque va a permitir que la inteligencia artificial, que ustedes ya saben y han escuchado en nuestras anteriores cápsulas, va a poder encontrar el entorno aceptable y que necesita para poder desarrollarse en cosas muy, muy, muy importantes, como el internet de las cosas, que es decir, cuando nuestros dispositivos caseros en nuestros hogares van a estar interconectados por internet. Entonces, la tecnología 5G es una tecnología que nace hoy, pero que tiene mucho, mucho por recorrer en el futuro. Gracias Jorge. Estaremos hablando sobre este tema en 4L sucesivas. Como nos ha explicado Frank, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y es importante ver el impacto en nuestra vida. Comparte este video y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!